Con la participación de dirigentes y pobladores de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y el distrito de Pachacamac, se llevó a cabo la presentación del manual sobre prevenciones de desastres naturales. A fin de prevenir los desastres de sismos o tsunamis, la Comisión de Defensa Civil de la Asociación de Municipalidades de Lima Sur y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo presentaron el manual de organización ante un eventual riesgo que pueda sufrir los barrios que se encuentran ubicados en las faldas de los cerros, otros que se encuentren cerca de las playas de la capital. Dicho documento es una valiosa herramienta práctica que orienta la organización y ejecución de simulacros por riesgo sísmico y que ha sido diseñada para las comunidades más vulnerables de la ciudad. ¿Qué es lo que contiene este manual? Este manual contiene un elemento de organización para que ellos puedan saber cuáles son los pasos para organizarse, los pasos también que ellos deben dar para reconocer peligros en sus respectivos barrios y también a las diversas instituciones a las cuales ellos pueden recurrir para organizar los simulacros de manera concertada y articulada. Entre tanto los especialistas en defensa civil no relatan sus experiencias y las recomendaciones que deben cumplir en un eventual sismo. En Pachacama estamos organizándonos, haciendo los covedesis, haciendo las capacitaciones a toda la población, llamando a todas las organizaciones para que se internalicen en esta inquietud y que puedan tener una cultura de prevención. Eso es lo que se está haciendo. Finalmente, la población debe estar listos y preparados para cualquier sismo o tsunami que se pueda presentar en los barrios o asentamientos humanos y sobre todo en el país. No estamos preparados. Casualmente, por eso, recién estamos formando los covedesis, que como ustedes sabrán es el Comité Vecinal de Defensa Civil. Estamos en las primeras reuniones, hemos asistido a esta también para ver, formar a nuestros vecinos y hacer las brigadas, para hacer simulacros y estar preparados para un eventual movimiento sísmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!